Qubule, Qubule, bienvenidos a este video donde te voy a mostrar un fragmento de la grabación de un video que estamos haciendo como las 8 de la mañana ¿Cómo se llama la canción? Aquí está Bajo el imperio del miedo Bajo el imperio del miedo Así que ahorita nos vemos Voy a presentar al Ayuboqui del sur El video de Melisa Creo que lo fijaron ahí Con aquella certeza ¿El qué? Te dijo el Rafa ¿El video de qué? De Melisa Se andaba cayendo el chingón No te caigas chingón Esta es otra parte de la locación Ahí es donde estábamos ahorita Pero estamos viendo por esas ventanas La banda anda por allá Porque allá se escucha que corre agua Está curado Me recuerda cuando era niño Y salía de los campos de allá de Ciudad Obregón Casi todos los fines de semana Al campo 6, al Quiriego Y comenzamos a grabar Estamos grabando de las escenas más peligrosas No, no es la calle Es acá Vamos a terminar de grabar Las tomas individuales Las tomas en grupo Y falta la última Aquí estoy yo Y esta es la profundidad Ahorita el chingón Quería estar ahí arriba Cosa que no Pensé que estábamos discutiendo De hacer una toma para acá Y anda arriba el hijo de la chinga No dio chance No, pues Tengo que pasar por aquí Obviamente de reversa Pues ya terminamos de grabar el video De Agónica Están los cuartes Saludos cuartes Terminamos de grabar el video En una semana queda Va a quedar Espero cuando esté terminado Lo chequen Le den un like Comenten Porque fue medio tedioso Hacer este video Por cuestiones técnicas Que platiqué con el CEPU Cuando lo estábamos haciendo Si les gustó esto Dejen un comentario Para que hagan acto de presencia Suscríbanse Para que estés pendiente De próximos trabajos Compartan Para que se expanda Como pandemia Mi nombre es Edgar Yocupicio Y nos vemos en la próxima Abusados ¡Gracias!